No deslices este mensaje, por favor, porque Dios te manda esta palabra. Donde tú te metas, yo iré a buscarte. Dondequiera que te encuentres perdido, yo seré tu brújula, te dice el Señor. Oh, dondequiera que todos te hagan abandonado, yo estaré allí para darte calor, para abrazarte. Es más, esta palabra Dios te la mandó a decir, yo no te he dejado solo. Si alguien te ha dejado solo, yo soy tu cobertura. Oh, si alguien te ha traicionado, yo nunca, te dice el Señor, te voy a traicionar. Si alguien, aleluya, gloria al Señor, te ha desahuciado, te ha engañado, yo nunca te voy a hacer daño, te dice Dios. Porque yo soy el Dios que está contigo dondequiera que tú estés. Allí, lejos de tu familia, allí, lejos de tu casa, en el lugar que te encuentres. Yo he prometido, te dice Dios, hacer mi voluntad en tu vida. Óyeme, si te lastiman, Dios es quien te va a restaurar. Si te desprecian, Dios te valora cada día más porque te ama. Si te abandonan, Dios estará contigo. Escúchame bien, si te hieren, Dios te sanará. Y si te maldicen, Dios es quien te bendice cada día. Por eso el Salmo 27.10, el salmista dijo, Aunque mi padre y mi madre me abandonen, mis amigos me traicionen y todos mis enemigos se junten, aleluya, para querer comer mi carne. Con todo Dios me recogerá y enderezará mesa delante de mis angustiadores. Esta palabra es poderosa y profética. Dios te dice, yo estoy contigo allí donde tú estás. Yo soy tu sanador, tu curador. Yo soy el que te guía y te guarda. No te sientas ameno. Yo estoy contigo. Óyeme, escúchame bien lo que Dios te dice. Estas palabras te las manda decir el Señor. No vuelvas a decir que Dios no está contigo. A la verdad, Dios está contigo. Por eso en medio de la tribulación y en medio del proceso, tú lo puedes sentir. En medio de tu problema y de tu aflicción, el Señor está contigo. Dios nunca te va a dejar solo. Dios nunca te va a dejar solo. Escúchame bien. Ahí en el lugar donde tú estás, Dios está contigo. Aunque tú no lo puedas ver, llegará un momento donde lo vas a sentir. Aunque tú no lo escuches a diario, llegará un momento donde su voz te va a susurrar. Hay algo especial y es que Dios está contigo. De hecho, quiero informarte que aunque todos, todos en realidad te den la espalda, Dios nunca te dará la espalda. Es que si alguien te ha herido o te ha hecho daño, Dios va a sanar tu corazón. Dios en realidad es quien pelea por ti. Hoy yo te traigo esta palabra como hombre de Dios para decirte que aunque tú quizás te has sentido solo, que aunque el enemigo te ha hecho entender que tú estás solo en el camino, no es así. Dios está contigo. Dios está ahí para sanarte. Dios está ahí para ayudarte. Si en tu cuerpo hay alguna incomunidad o dolencia, el Señor es tu doctor por excelencia. Si todos te han abandonado y te han traicionado, el Señor sanará tu corazón porque Él ha prometido estar contigo todos los días de tu vida. Por algo el salmista dijo en el Salmos 27.10, Aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, yo sé que Dios me recogerá con todo. Dios nunca te va a abandonar. Dios nunca te va a dejar solo. Nunca pienses que Dios no está contigo. El enemigo te hará entender. Podemos ver la historia de Daniel cuando él estaba en el foso de los leones. Muchos le vocearon, Daniel, que tu Dios te salve. Pero ahí fue donde Dios en realidad se glorificó y se le apareció a través de un ángel. Y le dijo, Daniel, hombre amado y reconocido, a veces tú piensas que estás solo. Pero el mismo Dios trae una palabra de aliento. Y yo sé que por algo Dios te ha enviado esta palabra para decirte, mira, yo estoy contigo. Mira, yo no te he dejado solo. Mira, yo llevaré a cabo, yo llevaré a cabo mi plan en tu vida. Voy a trazar mi plan precioso y maravilloso que tengo para ti. Dios te dice, voy a hacer algo sobrenatural en tu vida. Por algo, por algo te he escogido. Por algo te he llamado. Yo sé que en el desierto a veces no habrá amigo, no habrá familia, no habrá esposa, no habrá esposo, no habrán hijos. Porque es a sola contigo, te dice el Señor. Estoy tratando contigo. Yo nunca te he dejado solo, te dice el Señor. Vienen cosas buenas y grandes para tu vida. Aguanta un poco más en el proceso. No verás a nadie, pero llegará un momento, aleluya, donde Dios, aleluya, gloria al Señor, gloria a Dios, te va a dar nueva fuerza, te va a elevar como las águilas, te va a fortalecer. Y con esta palabra quiero que entiendas, escúchame bien, tú, tú que me estás viendo, tú que necesitas escuchar esta palabra de fortaleza de parte de Dios. Dios, Dios no te ha dejado solo, Dios no te ha dejado sola. Tú que me estás mirando, que te sientes agobiado, atribulado, que sientes batalla y problemas, sientes como que todo te está saliendo mal. Así te dice el Señor, yo estoy contigo. Déjame hacer una poderosa oración por ti, por favor. Activa tu fe, pero antes comenta Señor, yo sé que yo no estoy solo, yo sé que tú estás conmigo, yo sé que tú no me has dejado solo porque puedo sentir tu presencia. A veces nos sentimos solo, angustiado y afligido, pero el Señor te dice, yo estoy contigo, yo no te he dejado solo. Alguien tiene que comentar esto, yo sé que yo no estoy solo, yo sé que tú estás conmigo, Señor. Yo sé que en el momento de angustia y de soledad ha llegado una respuesta a mi vida y una brisa fresca está soplando donde yo sé y confío que tu gloria, que tu gracia, que tu ángel está conmigo, Señor. Señor, comparte esto, por favor, en el nombre de Jesús y bendice a alguien que necesita escuchar que no estás solo. Señor del cielo, te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que tú tomes un dominio y un control sobrenatural sobre esa persona, que tú te sigas glorificando, que si hay alguien que está enfermo en su casa, que lo sane, que si hay alguien que está enfermo en su hogar, Dios mío, que lo sane. Padre, si esa persona que me está viendo está enfermo, tiene alguna dolencia, alguna necesidad, suple la, Padre, en el nombre de Jesús, te lo pido. Tú eres el Dios por excelencia, tú eres el que todo lo puede, gloríficate en su vida, en el nombre de Jesús, Dios mío. Amén y amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Soy tu hermano Stanley Medina, adorador y evangelista del Señor. Hoy, lunes, oramos en vivo. Oramos los miércoles, los lunes y los viernes. Dios te bendiga y Dios te guarde. Si no te has suscrito a este canal, suscríbete. Dios, en este momento, te envió a este video para decirte que Él no te ha dejado solo, que Él irá donde tú vayas. Él estará contigo donde tú estés. Él te sacará en el lugar que tú te metas. Dios te bendiga y Dios te guarde. Reconocerlo es no parar de llorar. Tú eres Dios de lo imposible. No hay nada imposible para ti. Tú eres Dios de lo imposible. No hay nada imposible para ti. No hay. Dime cuándo Dios no ha sido justo. Dime cuándo Dios te ha fallado. Nunca te ha dejado mendigando, pa. No ha hecho falta la bondad de Jehová en tu vida. Reconocerlo es no parar de llorar. Tú eres Dios de lo imposible. No hay nada imposible para ti. Tú eres Dios de lo imposible.